Sí, a mí me llama el rey de España. Hola, hola. Pero el bueno, el de... No, los buenos son los dos, joder. Bueno, a ver, digo... El actual, Felipe, Felipe. ¿Rey Origins o... A ver, ¿a qué hora y para qué? Me llamó por la mañana, me dice, le llamamos de la Casa Real. O sea, que no te llamó él. Una broma, no, no, pero se pone el rey. Te pasan. Y entonces te pasan y se pone el rey. Pero hay música entre que te pasan, o sea, te llamamos de la Casa Real, te pasamos con el rey. No me acuerdo. Y ya se pone el rey. Y entonces el rey me dice, mira, Pablo, me gustaría, como hablaba el rey, me gustaría que presentases una cosa de premios para héroes anónimos. Y entonces, a lo mejor, pues mira, no son gente muy famosa, pero es gente... Porque son anónimos, claro. Un señor que ha salvado a otro, que se iba a ahogar en un río en Salamanga, y entonces se tiró y entonces lo salvó. O un panadero que hace un pan, que es el único pan que hay en muchos pueblos, a la redonda... O sea que estás diciendo que el rey estaba haciendo un poco las labores de producción del evento. Sí. Lo hace mucho. Y yo, por supuesto, le dije que sí. ¿Te pilló el rey el cabify? Y lo presenté y hasta aquí la historia. Vale. Y ahora tengo que decir si es verdadero o falso. Claro, votamos. ¿Qué decís? Ojo, Pablo. Ojo. Sí, sí. Sí, sí. Muy buena. Pensaba que caíais. Bueno, pues vamos. Lo sabe todo el mundo. Son muy buenas. Muy buena la historia. Algo que tengas que contar más, Pablo, de aquella llamada telefónica con el rey. No, no, nada. Ya, vamos con ella. Dijiste lo de cuelga tú, cuelga tú. No, no. Su majestad. Su majestad. Saludo. Miren, una pregunta a lo loco. ¿Alguna vez te han detenido? Piénsalo. Tómate tu tiempo. Recuerda bien en la memoria. Porque puede ser que sí, puede ser que no. Sí, una vez. ¿Una vez te han detenido? Sí, porque yo salía de noche a los bares, ¿no? Entonces la gente, si ligaba o lo que sea, me decía, ¿quieres que te invita a un combinado? Y le decía, no, prefiero el dinero. Y entonces iba ocho euros, ocho euros, diez euros. Pero pero te lo daban. Y luego miraba debajo de las barritas, decía, ay, he perdido una cadenita de oro de mi abuela. Mentira. Entonces miras debajo de las barras y debajo de las barras siempre hay mogollón de cosas. Entonces iba recopilando. ¿Hala? ¿Qué pasa? Que una vez me encontré con uno que ya se lo había hecho y hubo un poco de pelea en el bar. Y tuvo que venir la policía. No fui detenida, pero sí que vino a la policía. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero que había uno debajo de la barra también recogiendo? No, no, no. De uno al que ya lo había hecho, lo de dame el dinero, se mosqueó. Ahí hubo un poco. Una cosa por la otra y vino a la policía. No fui detenida, pero vino a la policía. Vaya. Pero o sea, no. ¿Qué decís, Pepa, Pablo? O sea, es que yo de mí me lo creo todo, Gale. Yo no me voy a creer yo. A ver, es mentira. ¿Qué decís, Pepa? Que bien lo ha contado, es que... Con la cola que flipas. Ya ves. Vaya trollón. Buenísimo. Está basado en hechos reales. Vale. Vamos con Pepa. Ah, 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 ah. Está basado en algo de reales. No, 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 no. Pepa. Pepa. Vamos, castigo. Pepa, ¿alguna vez has tenido una experiencia paranormal? ¿Paranormal? Piénsatelo bien. Piénsatelo bien. Paranormal. Pueden ser ovnis, pueden ser fantasmas, pueden ser animales extraños. Bueno, mira. Actos con el más allá. Ouija, voodoo, candomblé, espiritu. Vale, vale. Yo hago un videoclip que se convierte en un videoclip viral en el 2005-2006. Y en noviembre, diciembre de 2006 recibo una llamada de Warner. Yo me creo que es que por haber robado la canción de Madonna me van a meter en la cárcel o algo y tal. Y me dicen que no, que no pasa nada. Que es que se celebra que Madonna ha ganado el disco de oro por Confessions on the Dancefloor. El disco que yo había hecho con Loli, que era de Hang Up. Y entonces me dicen que Madonna quiere, esto es paranormal, esto es súper paranormal, que Madonna quiere conocerme. Y entonces me ponen un avión, me llevan, ya vivía en Inglaterra en ese momento, me llevan a Inglaterra. Y yo tengo un contrato firmado que no puedo contar nada de lo que pasa en esa casa. Pero esto es paranormal, esto es muy paranormal. Sí, es muy paranormal. ¿Votamos? Pero ya está, ¿votamos? Yo creo que ya, no puedo contar nada. No puedes contar lo que pasó dentro. ¡Vamos! Increíble. Vamos con otra ronda. Otra ronda, por favor. Otra ronda entre Bruce Lee y Jackie Chan. No, no, increíble, ¿eh? La verdad es que de lo mejor. Por fin alguien gana a Pablo, también te diré. Sí, sí. ¿Qué es lo más raro que te ha regalado un fan? Piensa. La pregunta se nos ha ocurrido porque como te regalaban cosas de Nicolas Cage y tal. Te gusta más de tu tiempo, bucean tus recuerdos. Puede ser verdad, mentira. Bueno, yo como colecciono cositas en formol. Sí. Voy a contar otra cosa. Cositas en formol. Cositas en formol. Qué muy fuerte. Órganos. O sea, la pregunta podría haber sido, ¿coleccionas cosas en formol? Y tú habríamos dicho, no, no. Una vez, y eso lo conté ya en otro sitio, no me acuerdo dónde, un fan se enteró y entonces vino a la puerta del teatro con una verruga suya en formol. No, no puede ser. ¿Tendería pelo? No, no, no. Vale. Era como una verruga cuando te quitan pimple popper, ¿sabes? Ah. Eso en formol. Hombre, es un regalo muy personal. Sí, sí, sí. ¿Qué decís, chicos? Nada como conocerme, ¿sabes? Claro, claro. Es ilusión. Es que no cambia el tono nada, no cambia la velocidad de la voz nada, no le cambian los gestos nada. Es como si ella puede vivir perfectamente en una cosa que sea verdad. Yo no sé tú, pero yo voy a decir que es verdad. ¿Te vas a decir que es verdad? Yo voy a... Ah, se está riendo, va a ser verdad. Ahora me está haciendo cambia... Me ha vuelto loco. Yo creo que era mentira, pero es... Es mentira. Pero bueno, por lo que ha sido, ¿eh? Perdona. Ahora, la idea es que... Yo colecciono cosas en formol, o sea, en la entrada... ¿Pero cómo llega una cabeza ahí? Yo me la he creído, ¿eh? Yo me la he creído. ¿Lo del formol es cierto o era...? Lo del formol es verdad. Es que no fuera. Ah, esa parte sí que es verdad. ¿Pero cosas grandes o pequeñas? Chiquititas. Vale. Pero si alguien te regala una verruga, ¿te gustaría o no? A mí ya me han regalado. Te han regalado cositas. Me han regalado cositas. Bueno, para el próximo... Otro día. Otro día hacemos formol. Venga, Pepa. La última para Pepa. Venga. Bien, Pepa. ¿Alguna vez te han atracado? Tómate tu tiempo, piénsalo bien. Porque los recuerdos pueden ser confusos a veces. Bueno, no. Es que lo tengo muy fresco, porque ha pasado hace poco tiempo. Y bueno, he estado ahora hace poco en Madrid viviendo un par de meses. Cerca de las cortes, con lo cual era un primer piso. La luz de mi casa era azul porque pasaba la policía constantemente, con lo cual yo vivía muy relajada. Un día viene un amigo a casa, te quedas a dormir, damos una tata, no sé cuánto qué. Hacía mucho calor en octubre en Madrid, que ha sido hace poco. Y entonces decidimos, me dice, cierro la ventana. Digo, no, no la cierres. Dejo las ventanas abiertas, nos acostamos y a las cuatro de la mañana yo oigo como un lápiz que cae al suelo. Y entonces yo no me despierto jamás. Yo duermo súper bien del tirón. Pero me levanto. Me levanto al salón y me encuentro un muchacho en el centro del salón cargando mis cosas y las cosas del amigo que estaba en casa. Siempre que ves películas, como de cuando entra un tipo en casa, yo cuando veo las películas o tal, yo digo, yo me hago la muerta. O sea, me hago la muerta en una guerra o me hago la dormida o no, para qué te vas a meter tú ahora en un jardín de necesidad. Bueno, pues no sé por qué, me dio a mí por venirme arriba y entonces me vi de repente a las cuatro de la mañana en el salón, lo miré y además lo más fuerte que luego me reí era, le dije, ¡la madre que te parió! Él cogió las cosas, saltó por la ventana, yo lo enganché con la mala suerte que él pesaba demasiado y cayó al suelo y perdimos, bueno, dos ordenadores, una tablet, etcétera, etcétera. Y ha sido recientemente. Hola, qué fuerte, macho. Es real. Dice que es verdad, Pablo dice que es mentira. Vino la policía científica al día de la siguiente casa. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. ¡Es verdad! ¡Guau, qué fuerte! ¡Qué insuficiente! Ya, pero no, como miente también.